Es uno de los primeros ingresos que tiene el presidente del Comité de la Comunidad del ahora tristemente reconocido edificio Kandinsky. La construcción se transformó en ícono de los daños que terminó por generar este socavón en agosto recién pasado, generando un impacto incluso internacional por sus dimensiones. Cinco meses después, el deterioro de estos departamentos no se agota. Él nos permite entrar a este edificio que quedó inhabilitado desde septiembre. Es que todos, todos, los departamentos y pisos han sido saqueados, robándole a sus propietarios lo que delincuentes han encontrado su paso, derechamente, dentro de diferentes hogares de este edificio. Hay propietarios que no han podido ir porque están fuera. Y ahí todavía hay un televisor dotado ahí en la mitad del camino. Seguramente no se lo llevaron, fue que se les cayó y lo quebraron, digamos. Pero esta situación, cuando pues ingresan a morriera, después de que tomamos conocimiento del robo, fue la que provocó la angustia de todos nosotros. Una sensación que se ha mantenido persistentemente durante estos meses, junto con el deterioro de sus propiedades, es que sienten absoluto desamparo. Todas las puertas rotas, se cayó, las chapas rotas, miren, todo violentado. Juan Carlos es el presidente del comité de administración del edificio Kandinsky, el epicentro de una emergencia que arrastró a otras dos comunidades y de la cual Reportajes Tele 13 tiene información inédita y exclusiva. Un documento oculto hasta ahora que da cuenta de que todo esto bien se pudo haber evitado. Accedimos a una serie de antecedentes vinculados al Ministerio de Obras Públicas, firmados por la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Valparaíso. Este documento es de Sidor, fechado en agosto del 2017. Se subestima en él los riesgos evidentes de sumar más construcciones en esa zona y advierte de los peligros que tiene extender la capacidad del colector que sucumbió esa noche de lluvia intensa. El documento es de hace seis años, reservado hasta hoy, y deja en un complejo escenario el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo porque algunos expertos sencillamente no se explican cómo lo redactado acá terminó siendo autorizado. Finalmente, lo que dicen aquí ocurrió. Exactamente, es como una crónica de una muerte anunciada esto. Esta es una negligencia, pero de marca mayor. O sea, viendo este informe, me da mucha rabia. Siento mucha rabia, mucha impotencia y es el peor sentimiento. Por último, si se mandaron a enbarrar, arreglenla, preocúpense, informen. El documento oficial es una crónica de un desastre anunciado. Este informe viene a ahondar la sensación de abandono que dicen sentir familia de los tres edificios que fueron desalojados tras los dos socavones que se comenzaron a abrir frente a los cimientos de sus viviendas. El primer socavón, la ministra dijo, nosotros somos la culpa, el segundo, y que están haciendo las cosas súper bien. Y el segundo, nadie sabe de quién es la culpa, todos sabemos de quién es la culpa. En retrospectiva, la ministra efectivamente asumió la responsabilidad tras la emergencia que generó el primer socavón. Por esos días, el mob comenzó a trabajar a contrarreloj para que no se abriera la tierra nuevamente, pero el campo Dunar dijo lo contrario, y una segunda mega fisura golpeó al ministerio, sus funcionarios y a los vecinos del lugar. El socavón se produce por la rotura del colecto. Bueno, ese es un colector nuestro, de la Dirección de Obras Hidráulicas, y naturalmente, si este colector se rompió, es una responsabilidad nuestra. Habrá tenido a la vista este documento la ministra cuando asumió la responsabilidad del socavón, ¿por qué no se le prestó atención a un informe que vaticinaba el desastre que terminó ocurriendo años después? Si a mí me hubiesen presentado esta propuesta, yo no la hubiese aprobado, o sea, jamás, jamás. Simplemente por el bajo periodo de retorno de diseño y por tratarse de dunas, de un sistema tan frágil y erosionable como las dunas, que cualquier colapso puede generar catástrofe. Es hidrología básica y son errores que no pueden volver a ocurrir en Chile. Pero lo cierto es que estos errores se produjeron. El colector cedió a la presión del agua que tormentosamente escurrió esa noche del 22 de agosto y la duna se abrió 40 metros. Este informe del 2017 se proyecta frente a un escenario de 10 años. Habla de un solo evento de precipitaciones que se puede extender por algunas horas, tal como ocurrió en agosto, y afirma que no debería haber riesgo de colapso. Bueno, ese riesgo siempre estuvo latente, solo era cosa de tiempo, contrario a lo que el MOV proyectó. Solo uno de los varios errores que este experto, miembro del programa hidrológico intergubernamental de la UNESCO, detecta en el informe. Las dunas se caracterizan porque son extremadamente volátiles e inestables. Entonces, lo que me llamó la atención del documento fue que aplicaron el diseño simplemente urbano y sin considerar que se trata de dunas de un ambiente tan distinto al suelo urbano normal y común en donde se construye. Entonces, esto significa que el viento, por ejemplo, transporta los granos de arena a las calles y veredas, escurriendo durante las tormentas por las vías de evacuación de aguas lluvias, y esto genera que disminuya significativamente la capacidad de las estructuras para evacuar el agua y la lluvia y la arena. El informe que recién hoy se descubre podría dejar al descubierto más errores. ¿Por qué no se escucharon estas alertas? Tras los dos gigantescos socavones que se abrieron en agosto, se desarrolló un plan de trabajo. Se estableció un perímetro de seguridad. Se impidió el paso a toda persona ajena a las comunidades afectadas. Kandinsky, Santorini y Miramar. Y eso comenzó un trabajo que inicialmente obligó al Estado a pagar 3.600 millones de pesos. Un costo alto para el fisco por una cadena de errores, pero también para los propios vecinos. ¿Cuál ha sido el costo? Para los propietarios de estas comunidades, ¿qué ha significado dejar sus hogares? Estar desalojado no solo te causa un menoscado porque no estás en tu casa, sino también hay temas asociados a la seguridad, hay temas asociados a los daños. Nuestro edificio también tuvo una inundación y produjo grandes daños. Que si tú estás en tu casa, te das cuenta al momento que está pasando algo. Pero esta situación, como no estamos, no nos pudimos dar cuenta y han pasado cosas. Han pasado robos, no solamente una vez. Entonces, es como, ya casi como una burla lo que está pasando en realidad. Una de las tantas reacciones que ha habido por este caso es la apertura de una comisión investigadora por los socavones. Determinar responsabilidades políticas es, al menos, uno de los objetivos. Ahí se ha podido ver cómo autoridades que van desde la propia ministra hasta representantes locales han tenido que exponer ante los parlamentarios que integran la comisión. Un señor llamado Felipe Cáceres Pizarro, ingeniero civil hidráulico, que es director en ese tiempo de obras hidráulicas a la región de Valparaíso. Que resolvió aprobar el proyecto Aguas Lluvia, Foresta, de Costa 3, Sector 4, Reyaca. El director de la época, ninguno de los que está presente acá, ni tampoco este gobierno, consideró que el caudal era plausible. Y aquí está el estudio. Hay también es que se ha indicado, por ejemplo, cómo las capacidades del colector han ido creciendo exponencialmente en el último tiempo. Se hizo un colector de lluvia para 45 hectáreas. Hoy día tenemos más o menos 98 hectáreas. Esa es la realidad. En la comisión no solo ha habido preguntas, afirmaciones, también incómodos silencios. La gracia, diputados, eres ministra. Diputada Marzal no dijo que no. El documento sí habla, y claro, de que no es posible aprobar la extensión del colector Reñaca Norte. Habla de que la velocidad de escurrimiento del colector es superior a lo recomendado. ¿Por qué se extendió la capacidad entonces? Los diseños de evacuación de aguas lluvias deben hacerse con un periodo de retorno mucho más largo, unos 25 años por lo menos. Y aquí el diseño se hizo con un periodo de retorno de 10 años solamente. Pero para las dunas debería haberse aplicado un criterio distinto por su inestabilidad. El retorno del que habla este experto de la UNESCO es el retorno fluvial. Y acá nos dice que se ocupó un criterio urbano para un terreno dunar. Otro de los grandes errores que él lee en este documento. Primero que nada, nunca más construir en dunas, por todo lo que sabemos, los cambios ecológicos, etc. Pero también tienen que hacerse los diseños con periodos de retorno muchísimo más altos para evitar colapsos, porque aquí los colapsos se pagan caros. Intentamos hablar con algún representante del MOP y aunque todos los antecedentes exhibidos acá están en sus manos desde la semana pasada, no hemos tenido ningún tipo de respuesta de ellos. Lo mismo ocurrió con el municipio de Viña del Mar. Hasta ahora no han estado disponibles para hablar con reportajes Tele13. Mientras, Felipe Cáceres, el director de obras hidráulicas de la región de Valparaíso, que firmó este informe el 2017, está virtualmente inubicable. Lo fuimos a ver a sus direcciones comerciales. Le dejamos nuestros contactos y nada. Mientras, Juan Carlos seguirá entrando y saliendo de una comunidad que él y sus vecinos sienten, fue abandonada su suerte. Estamos en el socavón mismo, parece. Que ya el socavón ha subido todo este nivel hacia arriba. Y la doble sigue desmoronándose. Y lo que urge es que se rellene con material lo antes posible esta situación, porque ya va a empezar a comprometer, si tú te fijas, los pilares de las fundaciones arriba del edificio. El presente de tres comunidades que han visto cómo sus hogares parecieran destruirse lentamente debajo del campo dunar que se dio, las eventuales negligencias del Estado y el abandono que han tenido efecto hasta hoy en cientos de residentes. A cinco meses, estos socavones prometen replantear el futuro de las construcciones en campo dunar y sus reales, cuantiosas y peligrosas consecuencias.